El anillo Catalina la Grande Una joya digna de una emperatriz Con más de medio quílate de auténticas piedras preciosas Su fascinante Una empera de profundo de una bellísima esmeralda de talla princesa Con una... Ven a mi... Ven a mi... Hay la misma distancia de aquí, payaso, como de allá para aquí